Yo soy Pedro Infante Y pues el día de hoy te vengo a cantar a ti también Échale muchacho, no se me quede Deja que salga la luna, deja que se repensó Deja que caiga la noche, pa' que empiece nuestro amor Deja que las estrellitas me llenen de inspiración Para decirte cositas muy bonitas, corazón Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das Y sé que noche con noche va creciendo más y más Y sé que noche con noche va creciendo más y más Échale compadre Y pues el día de hoy te vengo a demostrar todo mi amor Cuando estoy entre tus brazos Siempre me pregunto yo Cuánto me defía el destino Que contigo me pagó Por eso es que ya mi vida Toda te la entrego a ti Tú que me diste en un beso Lo que nunca te pedí Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das Y sé que noche con noche va creciendo más y más Y sé que noche con noche va creciendo más y más Deja que salga la luna Impecable técnica de Pedro Infante Cómo se nota que quieres ganar esta temporada y te felicito Has dado más del mil por ciento en el escenario Yo sé pero muchas gracias Cris Solamente quería decir que para mí esta ha sido tu mejor presentación de la temporada Si hoy fuera la final tú serías el ganador Te felicito Lo mismo le dijo Bonllo y ayer Pero no es pues Pero no es Todo el día cambia Pero como no es Pero si fuera podría ser Gracias Mari por la contación Joana Efectivamente Efectivamente Pedro Infante esta ha sido tu Especial No Cristian Estoy hablando de Pedro Infante Ah perdón Disculpame Disculpame De verdad Antes tenías este gesto que a mí me hacía ruido Ya no existe Ya no está Ahora si eres el macho mexicano Que es romántico Conquistador Que te quedas pegado Que de verdad Provoca seguir mirándote y mirándote Has limpiado algo en la actuación Que ahora si puedo ver a Pedro Infante Pero desde comienzo hasta el final Espectacular Y te felicito por ese trabajo Lo de con claridad entonces Ricardo Moral ¿Sabes qué es? Yo voy a hacerte una confesión Hace un par de días El equipo me propuso Que para una puesta en escena tuya No sé si era necesariamente esta Cambiáramos todo a blanco y negro Ya lo habíamos hecho una vez Este mismo equipo en La Voz Hace cerca de 6, 7 años Para una presentación de un participante Y yo me opuse Dije no Es un poco riesgoso La gente ve en blanco y negro En su televisor Puede confundirse Pensar que algo ha pasado Cambiarnos de canal Y no sé qué Hermano En blanco y negro A color de cabeza Con mala señal Con buena señal Vía satélite En pantalla gigante En la ventana de su celular De reflejo Escuchado de la casa El vecino Tú igual la rompes Y no hay forma Que nadie despegue el ojo Y el oído De lo que estás haciendo En el escenario Eres brillante Creo que es uno de los mejores Participantes que hemos tenido En un montón de tiempo Felicitaciones Pedro Infante Ojalá mucha gente De voto de PIS Y llegas a la final Te lo mereces Gracias señores del jurado Tremendas palabras Parece Parece que lo veré En una semifinal Todavía no se ha dado el voto Pero parece que lo veré En una semifinal Que tendrá que venir Con refuerzo Y eso determinará Eso determinará Si pasa o no A una gran final Y ya dependerá del público El día sábado En vivo Quien se consagra Como ganador De esta temporada Pedro Infante Lo invito por favor A su caberino Les deseo mucha suerte Estamos emocionados Con lágrimas en los ojos Se va De lo bonito De lo bonito Que ha recibido De parte del jurado Y es verdad Cuando se merece El participante Decirle cosas tan buenas El jurado Se las dice Y cuando no Le dice comentarios Para que ellos crezcan Y vayan mejorando A lo largo de la competencia Y a veces Y a veces también Les digo cosas horrorosas Pero eso lo esperamos De ti No de las tres damas Que están acá al frente Señores Llegó el momento Mentira Ricardo Llegó el momento De la Jurado Tome 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 Tome